¡Hola chicas y chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo me presento porque soy Escarity Watt y sus calaveras bienvenidas y bienvenidos a este canal. Hoy te voy a mostrar de una manera muy sencilla y muy barata con tus luces para tu estudio o para grabar tus videos o algo así. Lo primordial para cualquier video es tener una buena iluminación Si tú no tienes una buena iluminación, no importa que tengas la mejor cámara no importa que tengas el mejor audio, no importa que sepas editar muy bien si tu luz no se ve bien, definitivamente no va a atraer a suscriptores o a la gente que tú quieres atraer a tu canal. La mejor luz para grabar es la luz de día, pero si tú por alguna razón no puedes o no tengo una buena iluminación y todos los sets que venden son muy caros el vidrio del ring es muy caro y todo eso, tú puedes hacer una muy buena iluminación. Entonces, si estás decidida a empezar tu canal, definitivamente este video te va a interesar es una manera muy económica. Me gusta porque es fácil de poner, fácil de quitar es muy muy práctica, la puedes poner casi en cualquier lugar y bueno, vamos a ver cómo se ven las imágenes y cómo es el proceso. Y bueno, vamos a comenzar con los materiales que vamos a estar utilizando si tú puedes reciclar sería mucho mejor. Un cartón un poquito grueso y también vamos a estar utilizando una especie de como corona o como aro esta la encontré en la tienda de 99 centavos y es donde se ponen todas las coronas florales que cuelgan en las puertas de Navidad, en Halloween, etc. Si tú no tienes esto, puedes utilizar una ruedita de estas que le llaman un hula hula también vamos a estar utilizando las luces LED Light, las puedes comprar por eBay pero bueno, si no tienes acceso a eBay también la puedes encontrar en cualquier tienda donde vendan luces, yo la encontré en Walmart, en el área específicamente en el pasillo de luces y tiene que decir luz de día, Day Light, no te sirve otra luz, chicas simplemente busquen que diga luz de día o Day Light y esa es la luz que necesitamos papel wax que vamos a estar viendo aquí en la pantalla este papel se utiliza para cocinar, te cuesta también como un dólar papel aluminio, quien no tiene papel aluminio estos ganchitos o seguritos que también puedes encontrar muy económicos en cualquier lugar donde vendan cosas de la casa o herramientas navaja y algo para colgar la corona o el video ring que vamos a hacer en este momento si no tienes este ganchito puedes utilizar los ganchitos que se utilizan para poner las mochilas para poner los sacos, para poner ropas, etc. ahora el proceso es marcar completamente el aro de la corona que nosotros vamos a hacer o del video ring que nosotros vamos a hacer después una vez que ya lo marcaste vamos a proceder a cortarlo perfectamente bien si crees que no puedes hacerlo si eres algo pequeña y no puedes hacer este tipo de manualidad por favor pídele ayuda a un adulto para que no corran peligro tus manitas porque yo estuve a punto de llevarme mis uñas y miren que ahí las traía súper pequeñitas bueno una vez cortado ahora lo que vamos a hacer con el aluminio vamos a estar cortando pedacitos y lo vamos a poner por todo alrededor como forrando el aro el área más brillosa, perdón el lado más brilloso del papel aluminio tiene que quedar por la parte de arriba ahora las luces LED light a esa manguerita la vamos a estar colocando por todo alrededor de este aro o de esta base de corona y la vamos a estar asegurando con esos seguritos de plástico que les mencioné hace rato bueno vamos a tener que necesariamente que poner bastantes para que quede bien bien asegurada no presiones bastante porque si no puede lastimar la manguerita o puede lastimar la luz simplemente que no se mueva las luces ahora vamos a recortar el excedente pero yo te recomiendo que lo hagas con un corta uñas porque con las tijeras queda como un pedazo de excedente de plastiquito que puede romper un papel que vamos a poner a continuación pero bueno si puedes les repito traten de usar un corta uñas para que sea más fácil a manejarla y también tú no te puedas rasguñar o algo así ahora terminando de hacer esto esa corona de luces que hicimos la vamos a poner junto con el ring que pusimos de papel aluminio lo vamos a tratar de asegurar bien poner ambas cosas juntas de nuevo recortar con un corta uñas bastante bien y ahora si procedemos a cortar papel cera también en pedacitos vamos a hacer lo mismo que hicimos con el papel aluminio pero ahora vamos a cubrir todo tanto el aro de papel aluminio con las luces que hicimos en la base de la corona las vamos a estar pegando completamente bien y bueno este papel wax chicas es la maravilla yo creo que es la clave para todas estas lámparas porque hace que la luz se filtre perfectamente bien y haga un efecto de luz de día siendo que las luces ya son luz de día obvio claro pero va a hacer que la luz se filtre, se filtre bastante bien y se vea una imagen muy padre en tus videos recuerden las otras luces no nos van a servir no me quiero cansar de repetirlo pero es que no quiero que se vayan a equivocar y comprar otro tipo de luces luces amarillas no nos sirven para esta manualidad y bueno para esto si ya ha sido todo simplemente lo pegas bastante bien y ya quedó nuestra primer manualidad nuestra segunda manualidad es comprar este tipo de bases para poner focos estas luces yo he visto que las utilizan mucho los mecánicos porque tienen esta especie de ganchito que tú lo puedes colocar en cualquier lado y bueno son muy fáciles de manejar porque se mueven para arriba, para abajo y bueno ya simplemente le colocamos el foco recuerden foco luz de día o luz blanca bueno vamos a hacer lo mismo que hicimos con el papel aluminio anteriormente y vamos a cortar solamente un pedazo más o menos de lo ancho de la base de la lámpara y lo único que vamos a hacer es pegarla con tape toda la parte de atrás asegurarla bien que nos quede muy bien pegada a veces se ve un poco federica se ve un poco fea pero no pasa nada y eso ha sido todo chicas esto ha sido toda la manualidad espero que les haya gustado les voy a dejar las imágenes de cómo se ve ya una fotografía de todas maneras todo el video estuvo grabado con este tipo de luces gracias las quiero mucho compartan el video y espero que les sirvan déjenmelo en los comentarios bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!